y ahora quisiera hablar con ustedes acerca del poder del pensamiento quisiera hablar acerca de esto porque obviamente verdad yo creo que el pensamiento es parte de nuestra vida diaria todas las noches nos acostamos pensando algo y todas las mañanas normalmente nos levantamos pensando algo y hay muchas veces hay mucha gente que posiblemente no ha pensado en esto pero ciertamente hay un gran poder en los pensamientos hay un gran poder en lo que pensamos en la manera en que vemos la vida nuestra manera de discernir las cosas verdad y nuestra manera de identificar ciertas dinámicas de la vida y esto es sumamente importante porque de acuerdo a cómo pensemos determina cómo vamos a hacer eso es interesante verdad cuando estudiamos acerca de la conducta humana científicamente está comprobado que mucha gente cosas que hacen no nacieron verdad o no son parte de su naturaleza simplemente fueron conductas que aprendieron a través de lo que veían a través de lo que escuchaban o a través de lo que se fue desarrollando en su mente catalogado como un pensamiento y hay gente que no piensa verdad acerca de esto pero quisiera darle varios datos acerca de esto y es que un pensamiento pensar verdad sencillamente lo pudiéramos denotar como el poder de manifestar y proyectar lo que sentimos internamente hacia el mundo exterior es básicamente la representación física de lo que hacemos podamos entender a los demás verdad que es parte de nuestro yo por eso es que hay gente verdad que bueno realmente la gente a la que a la que le 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 resulta importante lo que tú quieres decir normalmente te pregunta qué tú piensas respecto a esto verdad hace unos minutos hablábamos acerca de esta relación de padres y niños verdad y cuántas decisiones no hemos tomado en nuestra familia en nuestro matrimonio en nuestra verdad de nuestras responsabilidades laborales sin tomar en cuenta el pensamiento de gente importante y esto es importante porque dice dice verdad dicen los datos que muchos científicos afirman a través de los estudios que los estudios que las personas verdad en un promedio diario pudieran manifestar acerca de unos 60 mil pensamientos en todo el día o posiblemente un poco más dependiendo verdad la actividad física que estén teniendo verdad la actividad que estén teniendo en ese día y es interesante acerca de esto porque si analizamos por un momento lo que nosotros pensamos en todo el día posiblemente si atendiéramos esto un poquito más a profundidad nos sorprenderíamos de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos en todo el día porque por qué por qué razón cada vez que algo sucede lo primero que pensamos es un pensamiento negativo verdad y he aprendido en la vida que no podemos asumir si no tenemos realmente la información correcta porque el asumir lo que desarrolla son pensamientos negativos que nos pueden llevar a llegar a conclusiones que no existen conclusiones que no son verdad cuántas cosas la gente posiblemente no habrá pensado acerca de alguien o acerca de algo sin saber verdad yo creo que la mayoría de la gente piensa cosas totalmente incorrectas sea de algo o sea de alguna otra persona simplemente por algo que le dijeron o por algo que vio sin saber realmente o lo que sucedió o cómo era verdad por ejemplo esto me lleva a recordar la historia de alejandro el grande verdad este gran conquistador él pensaba que la tierra era cuadrada y que la tierra tenía tenía límite verdad que en el momento en que él llegara a ese límite geográfico no existiría nada más porque obviamente él se estaba dejando llevar por lo que le habían dicho sin embargo es interesante porque cuando él llega a lo que para ellos según el mapa que tenían en sus manos para correr el mundo cuando ellos llegan al supuesto límite de la tierra dice la historia que alejandro el grande se baja de su cabalgadura y comienza a caminar y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y veía verdad que ciertamente lo que él pensaba era totalmente diferente a lo que realmente era y ese día entendió que la tierra no era cuadrada la tierra verdad para ellos no tenía límites y luego la ciencia verdad ha podido certificar que obviamente la tierra es redonda y tiene sus límites su origen su final y todo el asunto pero imagínate la cantidad de pensamientos negativos que tienes en tu mente que por culpa de ellos algo no pudiste lograr o por culpa de ellos algo no pudiste alcanzar simplemente por un pensamiento negativo y esto es interesante porque la biblia establece en el libro de proverbios capítulo 23 versículo 7 que de acuerdo al pensamiento del hombre en su corazón así es él y cuánta gente camina habla y opera no basado en hechos o en evidencias o en pruebas sino basados en un pensamiento incorrecto en un pensamiento negativo a mí me encanta dios cuando dice su palabra que los pensamientos de los hombres verdad no llegan a la altura de los pensamientos de dios cuánta gente hoy día se encuentra angustiada se encuentra estancada se encuentra frustrada simplemente por causa de un pensamiento negativo o un pensamiento incorrecto que no los permite avanzar por eso de acuerdo a lo que tengas en tu mente de acuerdo a cómo pienses determina cómo ves la vida y de acuerdo a cómo ves la vida la vida determina la manera en que la vives por eso es que el apóstol pablo decía no os conforméis con este siglo sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento nuestros pensamientos por eso la palabra también nos da un consejo de meditar día y de noche en la palabra de dios porque la palabra de dios trae a nuestra a nuestro corazón paz trae a nuestro corazón fe trae a nuestro corazón tranquilidad la pregunta es en qué estás pensando todos los días de tu vida seguirás pensando en tu pasado seguirás pensando en lo que no has podido lograr seguirás pensando en que no eres nadie que no has alcanzado nada que tienes falta de recursos seguirás pensando en fracaso cuando la biblia dice que los pensamientos de dios para nosotros no son pensamientos de mal sino pensamientos de bien llévate una asignación esta tarde comienza a renovar tus pensamientos y todos esos pensamientos negativos o contrario a lo que la palabra de dios establece o a lo que dios ha declarado o ha prometido acerca de ti establecelo en tu corazón yo te aseguro que las cosas en tu vida van a cambiar cambia tu pensamiento cambia tu mentalidad y ciertamente cambiará tu vida vive con esperanza y y ¡Suscríbete!